Una noticia que fue comentada por DNAweb recientemente es sobre algunas peleas que estaremos viendo en UFC 87, en especial dos peleas, la que hasta este momento parece ser la estelar y la co-estelar, que son Israel Adesanya en contra de Alex Pereira, su némesis, y también tendremos a Jorge Masvidal en contra de Gilbert Burns. Estas dos peleas son maravillosas y no nos las podemos perder por nada del mundo, así que en este video quiero hablar sobre esas dos peleas. Antes de comenzar quisiera recordarles que den like al video porque ayuda bastante a que sigamos creciendo, se suscriban y activen la campanita si quieren seguir viendo más videos así. Sin más que agregar por ahora, ¡comencemos! Jorge Masvidal tiene una pelea bastante difícil enfrente porque su siguiente oponente es Gilbert Burns, quien a mi parecer va a poder obtener una victoria un tanto sencilla. Lo único malo de esta noticia es que Jorge Masvidal no podría estar cocheando en contra del equipo de Conor McGregor, lo cual yo realmente estaba esperando que pudiera ocurrir porque al final terminaría de enfrentarnos a ellos dos y yo creo que esa sería la pelea que están buscando los dos porque es la que les daría más dinero que nunca. Entonces, esa pelea desafortunadamente no va a ocurrir, pero bueno, vamos a tener a Jorge Masvidal enfrentando a Gilbert Burns. Ahora bien, Gilbert Burns es un peleador muy peligroso que tiene un jiu-jitsu de otro nivel por completo. Ahora bien, Burns es un peleador que tiene un jiu-jitsu bastante bueno, tiene poder de knockout, viene de una sumisión ante Neil Magny, pero antes de eso tuvo una pelea que fue una de las mejores peleas del año en contra de Hans Achimaev. Ahí demostró que tiene buena defensa contra derribos, demostró que tiene poder de knockout y demostró que puede recibir bastante castigo. Entonces, yo creo que no se compara para nada esa pelea o ese nivel de oponente contra el oponente que tiene ahora que es Jorge Masvidal, que yo creo que ahorita no se encuentra en su mejor momento para nada y tampoco tiene esa hambre que sí tiene Gilbert Burns y que tiene muchos otros peleadores, pero bueno, ya llegará ese tema. Lo bueno de esta pelea para Gilbert Burns es que va a conseguir un buen cheque de pago, mejor que contra cualquier otro oponente que pudiera enfrentar, incluso si llegara a pelear por el cinturón. Además, va a estar en una posición pues bastante buena porque va a estar en una cartelera de pago por evento. El hecho de que pudiera llegar a enfrentarnos a otro oponente, como pudiera ser Belar Mohamed o no sé, cualquier otro, pudiera ser un evento estelar en un Fight Night, pero no. En esta ocasión, por tratarse de Jorge Masvidal, está en una posición todavía mejor porque, como sabemos, los Fight Nights tienen más vistas. Entonces, de esta manera, Gilbert Burns va a poderse llevar más dinero que contra cualquier otro oponente y eso es muy bueno para él, porque a final de cuentas lo que están buscando es que les paguen bien. Y además, Jorge Masvidal no representa un reto tan alto como si pudiera ser Belar Mohamed, porque Belar Mohamed pues tiene una lucha muy buena, presiona bastante bien y aunque no tiene ese poder de knockout, sí le podría dar más problemas de los que Masvidal a mi parecer. Jorge Masvidal tiene buena defensa contra los derribos y en esta pelea esa es realmente la única ventaja, por así decirlo, la única herramienta buena que tiene en contra de Gilbert Burns, porque realmente Gilbert Burns tiene muchas más oportunidades de obtener la victoria. Jorge Masvidal, si bien tiene un striking decente, en este momento de su carrera viene de tres derrotas, no ha obtenido una sola victoria desde el 2019 y a mi parecer no tiene algo que pudiera poner en peligro a Gilbert Burns, entonces realmente su mejor herramienta únicamente es, pues, eso, la defensa contra derribos. Pero incluso aún así yo pienso que Gilbert Burns podría llevarlo a la lona y aquí dominar esa pelea o incluso terminar sometiéndolo. Ya vimos cómo Burns pudo llevar a la lona a Neil Magny y también a Wonderboy Thompson, entonces él le ha demostrado que tiene un buen grappling que puede mantener aquí a los oponentes e incluso terminar sometiéndolos. Y bueno, yo entiendo que Jorge Masvidal de alguna manera tiene buena defensa contra sus misiones, pero cuando se trata de Gilbert Burns, que es bastante fuerte físicamente, que tiene un muy buen grappling y además tiene poder de knockout, yo creo que Jorge Masvidal aquí no tiene mucho que hacer, realmente, seamos honestos. Porque incluso en la pelea de pie, donde Jorge Masvidal tiene más oportunidades de obtener la victoria, Gilbert Burns podría terminar conectándolo y con ese poder que tiene que incluso conectó a Kamaru Usman y lo tocó, podríamos ver que si le conecto uno de esos golpes a Jorge Masvidal, quien ya ha sido noqueado, entonces podría ponerle punto final a la pelea y con esto llevarse la victoria. Además, otra diferencia muy grande que existe entre ellos dos es que uno de ellos, que es Jorge Masvidal, ya tiene dinero, tiene su promotora de peleas, de alguna manera tiene una buena vida, ya peleado por el cinturón, tiene 38 años, entonces yo creo que él ya sabe que tiene dinero, ya no tiene que preocuparse por esa situación. Un caso similar a Conor McGregor. Mientras que Gilbert Burns, si bien no tiene la misma cantidad de dinero que Jorge Masvidal, él todavía tiene hambre de pelear por el título, todavía quiere convertirse en campeón y si bien no es un peleador joven que se encuentra en sus 20s o se encuentra en sus primeros 30s, no, es un peleador que tiene de alguna manera más hambre que Jorge Masvidal y eso yo creo que pesa muchísimo porque Jorge Masvidal, yo creo que no tiene la misma hambre que tenía en el 2019 cuando estaba noqueando a Darren Till, cuando consiguió un knockout más rápido de la historia en contra de Ben Askren o cuando también tuvo esa detención médica en contra de Ned Díaz, entonces yo creo que Jorge Masvidal ahorita ya no tiene hambre, ya no tiene esas mismas, ese mismo fuego, esa misma pasión que sí tenía en ese momento en el 2019, me parece que fue el mejor momento de Masvidal, mientras que Gilbert Burns sigue teniendo esa hambre, entonces yo creo que incluso eso juega a favor de Burns. Así que cuéntame tu opinión en esta pelea, ¿quién crees que vaya a ganar Jorge Masvidal o Gilbert Burns? Cuéntame en los comentarios y yo lo estaré leyendo por ahí. Y ahora pasamos a la segunda pelea, que va a ser Israel Adesanya en contra de su némesis, la persona que ya lleva 3 victorias sobre él, 2 en kickboxing y 1 en la UFC, la persona que le quitó el cinturón, la persona por la cual le pararon la pelea, entonces estamos hablando de que Israel Adesanya estará enfrentando a Alex Pereira en una pelea que me parece que tiene todo en contra y el factor psicológico a mi parecer es lo que tiene más en contra, es lo que más va a estar pesando en esta pelea, pero hablemos un poco de esto. ¿Qué puede ser esta pelea? Creo que es grandiosa, me parece muy buena pelea, ya sabíamos que iba a ocurrir una revancha entre ambos porque Israel Adesanya fue un campeón dominante, que le ganó a Marvin Vettori, que le ganó a Pablo Costa, que le ganó a Robert Whittaker y que estuvo haciendo defensas del cinturón, algunas un poco más aburridas contra Jared Kanonier, unas un poco más dominantes como contra Pablo Costa, pero de una u otra manera estaba defendiendo el cinturón y por eso se merecía sí o sí la oportunidad de enfrentar a Alex Pereira para conseguir su cinturón, pero yo creo que la tiene muy complicada porque sabemos que Alex Pereira es un gran peleador que tiene poder de knockout, es enorme, es gigante y además ya conoce Israel Adesanya y tiene muchas cosas a su favor, pero vamos a ver. Otra de las cosas que creo que van a beneficiar a Alex Pereira es que va a tener a Glover Teixeira en su esquina, que si bien ya lo había tenido, en ese momento Teixeira seguía siendo un peleador activo, seguía teniendo esas ganas de conseguir el título, de seguir en peleas por el campeonato y demás, por lo que Glover Teixeira no estaba enfocado 100% en ayudar a Alex Pereira. En esta pelea es diferente porque Glover Teixeira, una vez que cure sus heridas y las lesiones que pudo haber tenido de su pelea en contra Yamal Hill, va a poder regresar y ayudar por completo, dedicar el 100% de su tiempo para que Alex Pereira tenga el mejor campamento, entrenamiento y pueda derrotar a Israel Adesanya. Entonces yo creo que esto le va a ayudar muchísimo. Y como sabemos, también está el tema del factor psicológico. Alex Pereira le ganó en dos ocasiones en kickboxing, después lo siguió a la UFC para poder ganarle nuevamente y le arrebató el cinturón. Además le ganó y no fue una victoria nada más por decisión, sino que le pararon la pelea de Israel Adesanya. Y por más excusas que ponga Adesanya que simplemente sus piernas dejaron de funcionar y que no lo estaban conectando tan duro y lo que sea, la realidad es otra cosa. La realidad es que ya le estaban pegando bastante duro y si no hubieran detenido la pelea hubiéramos visto a Adesanya caer en seco. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que Alex Pereira ya le ganó. Alex Pereira ya está en la mente de Israel Adesanya, ya le ganó. Es alguien que prácticamente ya se convirtió en el dueño de Adesanya. Otra cosa que tiene a su favor es el alcance y aparte es la estatura que es más alto que Adesanya, tiene más alcance que Adesanya, pega más duro que Adesanya. Y si bien en esa primera pelea en la UFC, Israel Adesanya intentó derribar y consiguió derribar y de alguna manera controlar o al menos aplicar cuando empalaba Alex Pereira, eso es algo que te apuesto a que Pereira no se veía que iba a ocurrir, no pensaba que Adesanya fuera a hacer esto. Y eso es algo que no va a volver a ocurrir en su segunda pelea. Israel Adesanya es un striker, es muy buen striker, pero implementó su grappling para sorprender a Pereira y funcionó. En esta segunda pelea no va a ser así. Pereira ahora va a estar preparado por si llegan los derribos y teniendo a Glover Teixeira en su esquina, yo creo que va a ser muy complicado que Israel Adesanya pueda hacer algo que sorprenda a Alex Pereira. Entonces con todo esto yo pienso que Alex Pereira tiene todo lo necesario para vencer a Israel Adesanya. Adesanya dudo que vaya a llegar con esa confianza contra Pereira que sí tenía cuando enfrentó a Kanonier, a Vettori, a Costa y a los demás peleadores. Pienso que contra Pereira psicológicamente va a estar presionado, va a estar muy presionado, tiene muchísima presión sobre sus hombros porque Adesanya en algún momento se estaba hablando de que era de los mejores peleadores de peso medio de todos los tiempos. Entonces aquí para recuperar su cinturón la tiene muy complicada y va a tener muchísima presión sobre sus hombros, psicológicamente es mucha presión. Además Pereira tiene muchísimo poder. Cuando Pereira empezaba a conectar Adesanya retrocedía, Adesanya se veía que estaba siendo conectado, que le estaban doliendo los golpes porque Pereira cuando pega es cosa seria. Entonces aquí tiene todo en contra Adesanya y yo pienso que Pereira va a conseguir una victoria por cuarta ocasión. La única desventaja por así decirlo es que Alex Pereira es un peleador enorme que yo pienso que corta mucho peso. Entonces, en esta pelea sí Alex Pereira tiene un mal corte de peso, termina agotado, termina exhausto y pues bueno, a cualquiera le puede pasar, terminaría teniendo una mala noche en contra de Israel y Adesanya y ahí es donde Israel y Adesanya siendo el striker que es podría empezar a conectar y a tener un mejor desempeño siendo más rápido que Pereira haciendo el plan de juego que tenía porque tuvo muy buenos momentos en esta primera pelea. Entonces bueno, si Alex Pereira no tiene un buen corte de peso esto podría perjudicarlo pero si tiene un buen corte de peso entonces Adesanya no tiene nada en contra de Pereira en esta ocasión y yo pienso que lo van a destruir y va a terminar siendo una cuarta victoria ante Adesanya y con esto está decidido Alex Pereira es mucho mejor que Adesanya pero en el mejor de los casos para Adesanya él termina callándome la boca y ganándole de una manera dominante lo cual sería un regreso impresionante porque entonces ocurriría yo creo una trilogía pero bueno creo que me estoy adelantando muchísimo en este momento yo pienso que Pereira va a ganarle a Adesanya y pues bueno quisiera conocer su opinión al respecto así que cuéntame en los comentarios quién creen que vaya a ganar yo los estaré leyendo por ahí hasta aquí llega el video del día de hoy si les gustó los invito a darle like suscribirse compartirlo con sus amigos activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí también quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok nos pueden encontrar como TheBluesFox y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video bye